¿Dónde estamos? Me parece que estamos En la embajada de Estados Unidos Amigos, ¿qué hacemos aquí? ¡Oh, mira! Es el expresidente del Perú, Alejandro Correro Hoy que está sin investigado Y el que acaba de ser capturado es de Estados Unidos Pero estamos trayendo al Lima Y no solo Lima y al Perú Estamos trayendo el videojuego de la Biblia de los K22 Desde Saber de Paloma y Amor Luis Sabía que venía a un lugar familiar Amor, amor Pero esto ya sabían, amigos Sabían que tarde o temprano lo iban a capturar Y no lo voy a criticar porque somos humanos Y la justicia ya se encarga grave ¿Qué se está sucediendo? Amor, amor No me he quedado en el videojuego Amor, amor No me he quedado en el videojuego ¿Por qué estás tan indiferente? ¿Por qué deberán de esta manera? Haciendo su ingreso Haciendo su ingreso Directamente desde Ancash, Perú Este hombre fue presidente del Perú Durante el año 2001 Hasta el 28 de julio de 2006 Y estaba siendo buscado por la justicia del Perú Amigos, lo acaban de capturar Y ustedes ya saben la historia Y bueno, aquí está ya presente Él es Alejandro Toledo Y bueno, amigos En este canal no estamos para criticar y juzgar Pero mira que ven a Antonio Mala Y no sabemos qué va a pasar También está presente Uyantumala Y muchos políticos más, amigos Que ustedes pueden ver en nuestro canal principal A jugar con el listo en YouTube También estamos en TikTok Como el hombre Paloma Eliso Y en Facebook como Eliso Diseñador Gráfico Creamos personajes políticos De la farándula deportista Y muchos más En el videojuego Del acto de 2K22 Para que ustedes lo descarguen totalmente gratis Y se basulen con nosotros Apoyarían bastante si siguen este canal Y también en TikTok Como el hombre Paloma Eliso Y en Instagram también como el hombre Paloma Eliso Y recuerden que si desean ver a todos los políticos Batallar o también descargarlos O ver tutoriales Este es nuestro canal de YouTube A jugar con el listo Nos vemos